qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos al día de hoy con este taxista el día de hoy traigo a mis amigos peruanos que creen que andan en busca de algo increíble de la comida mexicana que es increíble los traje a la taquería arandas está ubicada en eduardo molina y vean esto a ver si se alcanza a ver sus precios de sus tacos nosotros pedimos meramente al pastor la gente que nos ve de afuera les comento que el taco al pastor acompañado por trozos de piña tenemos aquí lo que es el limón estos son los los tacos mira aquí mi amigo héctor ya ya nos está haciendo partícipes de la buena comida tenemos salsa roja salsa verde que en teoría debería de ser guacamole tenemos el limón que no falta no falta este la comida mexicana para todo y dos aguas increíbles una de horchata y una de piña colada vamos a ver qué que nos dicen en su primera sensación de probar los tacos aquí en en méxico de este poquito yo te aconsejo que poquito para que ya le mida sí y hombre claro claro una maravilla están algo calientes aquí están las las tostaditas claras claras y agua de jamaica el agua de jamaica es una hoja que se da aquí en la ciudad de méxico de adelante adelante si limón sal y lo que tú quieres gustes de sal hermano en perú hay una que se llama chicha morada ok adelante adelante vamos a ver cómo cómo sienten se acompaña con cebolla y cilantro el cilantro es el verde la hierba verde y blanco la cebollita no sé si también lo lo consuman en perú como hablando le hicimos de un andro a plantar provechito qué tal sí caliente 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 sí 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 no aquí ya estando en méxico cada quien hace lo que quiere sí hombre claro y le hace falta sal no sé algo que quieras ir y condimentar jajaja ¿Te gustó? ¿Te gustó el taco? ¿Sí está rico o más o menos? Ah, ya. Ok, ok. ¿El agua? ¿Te gustó el agua? ¿Ya probaste el de tu papá, de horchata? Creo que tenemos ahorita con con necesito. Yo de las tres, la verdad es que le voy a la horchata. Yo, yo. Pero igual, a lo mejor y te gusta mejor otra. Está rico. Te pido una más, ¿quieres? Gracias, amigo. Uy, nos trajeron. Uy, unas cebollitas con opales, hermano. ¿Esto le pones limón? ¿Su sal? Y así, ¿cómo va? No, no, no. Bueno, no sé en Perú, ¿verdad? Yo te hablo como si no haya esto en Perú. Yo no lo sé. Corrígeme, ¿sabes qué? Sí, Robert, mira. ¿No? ¿Por qué? Está bueno el guacamole. Disculpo que no habla mucho, pero que está ahí. No, no, no. Adelante, adelante. Con hambre. Para eso es, es este, este video, hombre. Que prueben. ¿Cómo lo come así de frente con la mano? Sí, 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 con la mano. Con la mano. Aquí dicen que en México, para sentirse mexicano, tiene que ser, este, agarrarlo con la mano. Y para comerse el taco, así como mi amigo, solo que alzando el último dedo, el chiquito. Excelente, hermano. Así que darías una, una imagen increíble. Sí, agarras y levantas el dedo chiquito. Eso es, así como la niña. Así, amiga. Este, este dedo chiquito, así como lo tienes. Así se ve comer un taco aquí en México. Sí, claro. Ay, maravilla. Limón. Si gustas echarle limón, le da un toque más, más acidito. Está bueno. Bueno para, para el palador, para el paladar. ¿Qué tal? ¿Sí te picó la salsa verde? No. ¿No? ¿La salsa roja sí la probaste? También está. ¿Cuál de las dos está más picosa? ¿La roja? Ah, órale. Mira, un poquito picosa. Ok. Ok. No, está rico. Pero la roja sí está muy buena. Ya. ¿Qué tal? ¿Te gusta la roja de agua? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? Sí, ¿haca está? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál agua te gustó? ¿Horchata? ¿Sí probaste la de Jamaica? No, no la probaste. ¿La necesitas echarla? Ya. ¿La necesitas echarla? ¿La necesitas echarla? ¿La necesitas echarla? ¿La necesitas echarla? Bueno, vamos a dejar a mis amigos que desgusten. Dejen, yo voy a entrevistar a los taqueros. A ver qué me dicen. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Oye, ¿me puedes decir la ubicación? ¿Qué calle es esta? Aquí es la 157. Ajá. 137 esquina Eduardo Molina. ¿Dónde? ¿Qué precio tienen tus tacos? 11 pesos. ¿11 pesos? Tengo a 20, lo deceso a 20, la torta a 35. Ajá. Las aguas son de a 15 y los precios son de 15. Correcto. Oye, ¿de a qué horas a qué horas abren aquí en la taquería? Está abierto de 11 a 2 de la mañana. ¿De 11 a 2 de la mañana? Ok, excelente. Y en ese sábado de 11 a 5 de la mañana. 5 de la mañana. Ok. Vamos a ver cómo hacen aquí el asunto. Hermano, un favorzote. Explícame cómo está tu asunto de pastor. ¿De qué está hecho? Es por el araceto mismo. Es por el araceto mismo. Básicamente, ok. Ajá, grande rasgo. ¿Qué es carne de...? Fuerco cabeza del lomo. Ajá, excelente. Y dime, la piña se la pones al último. Al último. No la pican. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en hacerse un trompo? Dependido de la flama. Dependido de la flama. ¿Promedio? ¿Promedio? 15 a 20 minutos. ¿15 a 20 minutos? Ah, ok. ¿Cuál es tu platillo fuerte según tú como taquero aquí en la ciudad? Al pastor. ¿Al pastor? Ese es lo mero fuerte. Ok. Correcto. ¿Cómo me dijeron que se llama esta calle? Oriente 157. Oriente 157. Esquina Eduardo Molina. ¿Qué colonia es? Colón de Salvador Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón. Pues aquí traje a mis amigos peruanos. Los cuales estamos haciendo el video con ellos. Y pues entrevistando a mis amigos taqueros. Gracias, amigo. ¿Cuál es tu preferida? ¿Qué guay es la preferida? ¿Piña colada? ¿Horchata o jamaica? Tiene ese toque como a coco, ¿no? A coco. A mí esta más o menos. Y esta toque encanta. ¿Sí? ¡Qué padre! Horchata y jamaica. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Al pastor. Ya, ya vamos. Me queda minutito y medio para seguirlos consintiendo en este video. ¿Ya probaron la cebolla con los nopales? Es con nopal, ¿no? Es sal y limón también, ¿no? Es correcto. Sal y limón es lo básico. Lo que se come aquí. Y las salsas, dime. ¿Cómo viste la roja? ¿Cómo viste la verde? ¿Cuál pica más? Yo creo que la roja. ¿La roja pica más? Un poquito más, sí. Un poquito más. Pero está rica, está rica. No está pasable. Usted, señorita, ¿cuál pica más? ¿Roja o verde? ¿O no la has probado? No, sí. Ah, el lado me gusta. ¿Sí? Ok. ¿Sí te gustaron? ¿Sí te gustó el taco? Ah, mira. ¡Qué padre! ¡Qué padre! No quería comer taco. No quería comer este. Las dos. Sí, hombre. O algo de carne así. Sí, de estos no hay siempre. Y no va a venir a comer taco. Claro, es correcto. Y mira, con el dedito arriba, eres una pro, eh, amiga, para comer tacos. Eres una pro. Bueno, taxijeros, yo me despido. Recuerden que soy un taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes. Suscríbete, es gratis. Activa la campanita. Recuerda que cada que suba un video te va a llegar con la palabra clave. Tú me dices el lunes esa palabra que me ubiques. Y tu viaje es totalmente gratis a donde quiera que vayas en la Ciudad de México. Cuídense, taxijeros, algo que quieran agregar. ¿Qué tal la comida de los tacos? Corre, son pronto. Ok, excelente. Bye. Bye.